Saludos, buenos días, buenas tardes, sé que lo van a ver. Estoy aquí para dar mi opinión acerca de lo que será mañana la consulta del PND. Ellos mañana van a hacer una, básicamente una primaria en la que van a decidir cuál va a ser el candidato del partido. La puja está básicamente delimitada entre Margarita y Abel. Margarita, una ex primera dama inicialmente, que llegó a la fama por eso, por ser primera dama. Y dentro de ese cargo se dedicó a brindar ayudas a muchas personas. Debo admitir que yo para el 2012 estuve apoyándola. Pensaba que era una buena opción como candidato. Luego tenemos a Abel Martínez, es el segundo con posibilidades de ser candidato a presidente por el Partido de la Liberación Dominicana. Abel tiene en su trayecto haber sido diputado del país, presidente de la Cámara de Diputados por varios años. También Abel ahora es alcalde de Santiago, lo cual ha sido en los últimos seis años. Ha mostrado mucha, mucha capacidad en esa función, cambiándole la cara a Santiago. Yo que iba a Santiago con cierta regularidad, trabajaba en una compañía privada de la República Dominicana y estaba encargado de las localidades de Santiago. Puedo decir que Abel cambió la cara. Cuando estaba anteriormente, el síndico anterior, el Partido Reformista, me olvido el nombre, decían la apoyona. Cuando estaba él a cargo, Santiago era una asquerosidad, un desastre. Y ahora Abel ha vuelto a Santiago algo sumamente, una ciudad bonita, una ciudad limpia, una ciudad digna de visitar. Las veces que he ido me he quedado sorprendido con el cambio que ha dado a Santiago bajo Abel. Entonces, son dos personas con mucha trayectoria política. El otro es Domínguez Brito, pero Domínguez Brito se quemó siendo Lambón de Danilo, básicamente. Domínguez Brito llevaba una trayectoria para ser presidente del país. Yo también apoyé a Domínguez Brito por mucho tiempo. Yo entiendo que Domínguez Brito era un buen candidato a ser presidente. Era una persona que tenía una imagen intachable cuando estaba, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo. Domínguez Brito era una persona con conocimiento y sobre todo con seriedad. Mostraba mucha seriedad al llevar a cabo sus funciones. ¿Qué pasa? Domínguez Brito se volvió un títere de Danilo. Decidió volverse un títere de Danilo. En el año 2016, se tiró como candidato a presidente. Era precandidato a presidente. Y de repente, junto con otros lacayos, como el señor Francisco Javier García, Amarante Baré. De repente, supuestamente decidieron dejar sus aspiraciones para caerle atrás a Danilo. Lo mismo hizo en el 2020 también. Se aferró a Danilo. Dejó sus funciones. Apoyó de que a Gonzalo. Un hombre que estaba demasiado por encima de Gonzalo. En mi opinión, en base a su seriedad y a su proyección, estaba por encima de Danilo también ya. No era un hombre para apoyar a Danilo. Era un hombre para enfrentar a Danilo. Decidió denigrarse y bajar su nivel para apoyar a esa figura nefasta de la historia dominicana. Bueno, tenemos, son esos tres. Los demás son Karen Ricardo. Karen Ricardo diputada por la zona oriental. Santo Domingo Oeste. También precandidata síndica al alcalde. Cuando el mismo Danilo escogió a Alcañero. No me acuerdo su nombre. Alcañero por encima de ella. Cuando ella era la candidata natural de la oposición. Una mujer con mucha trayectoria también dentro del partido. Que tiene su legado. Se puede decir que es una mujer joven con su legado. Y quién más, la otra, yo no la conozco, no me acuerdo el nombre de esa señora, no sé. Marisa creo que se llama, no sé, no sé cómo se llama. Son personas sin posibilidad. Pero bueno, mañana se disputan entre Abel y Margarita. Hay que ver quién sale beneficiado. Bueno, para mí, el día de hoy, antes de llevar a cabo estas elecciones, entiendo que las dos posibilidades, como dije, son Abel y Margarita. Margarita, para mí, representa la continuidad del danilismo dentro del partido de la liberación dominicana. Bueno, Abel es la revolución del partido. Abel con capacidad probada para manejar recursos del estado. Margarita manejando a su antojo recursos del estado. Entonces, Abel, para mí, debe ser el candidato. Pero sabemos que Danilo no va a soltar su poder. El poder de Danilo solamente se lo garantiza a Margarita, que fue una traidora a su esposo, una traidora al leonelismo, que en su momento la apoyó, como dije, en su momento, en el 2012, la apoyé. Y luego, Leonel la obligó a dejar la posición. Estamos claros en eso. Leonel le entregó a Danilo. Grave error de Leonel. Y hasta... Dios mío. Luego, después de ese error de Leonel, el país se ha pagado de las consecuencias de tener a Danilo como presidente. Entonces, nada, Margarita ya no tiene nada que ver con Leonel. Ahora representa al danilismo. Abel representa a la revolución del partido. Si Abel gana, Danilo se puede olvidar de eso. No va a parte. Danilo deja de existir al momento que Abel gane. Si Margot gana, ella le va a asegurar su posición, porque su posición depende de la posición de danilismo. Entonces, mañana, a mi entender, puedo estar equivocado, pero a mi entender, Margot gana de manera fraudulenta, igual que ganó Gonzalo sobre Leonel en el 2020. Y para las elecciones del 2020. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Abel se queda dentro del partido, a pesar de lo que le van a hacer mañana, lo cual todos sabemos. Vamos a ver cuál será la decisión de Abel. Se unirá a Abel al PRM, a la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver, nadie sabe. Para mí, Abel, cuando le hagan su fraude, porque se lo van a hacer, debe ir a la Fuerza del Pueblo, ser el candidato a vicepresidente de Leonel Fernández, y luego tendrá el apoyo del leonelismo. A ver, nada. Mañana buena suerte, hermano. Que Dios te cuide. Se despide Juan Sarmiento, hablando de disparate aquí, porque yo no sé nada de esa vaina. Hablando de disparate. Y nada, mañana veremos si la peguen algo. Mañana tremendo día para nosotros a la gente que le gusta la política. Esperamos que sea un tremendo día. Esperamos, ojalá, que el PLD haga elecciones limpias, en las cuales no se hagan fraude. Y que gana el mejor. Si gana Abel, adiós Danilo. Y a ver qué pasa con Abel. Si gana Margot, Danilo sigue siendo una persona importante dentro del partido, de la liberación dominicana. Y nada, veremos. Hasta luego.